Bien, muchas gracias por sintonizarnos aquí de nuevo, en aquí Grimaldi. También les tengo que agradecer también lo que me han mandado, lo que son algunos de las historias que ustedes tienen, y pues con el gusto de compartirlos aquí con ustedes. Van a decirles que tengo, es una historia singular, son de dos amigos, es un hombre y una mujer, que ellos siempre se reunían para los fines de semana para ir a lo que es, a subir a Chipinque, lo que vienen siendo las veredas, lo que son las áreas de escaleras, en fin, hasta lo que era la meseta, y pues el feliz retorno, o sea, bajar y otra vez irse a su casa. Era un recorrido que ellos hacían semana tras semana, esto lo hicieron por varios años, mientras ellos estuvieron en la facultad, este, bueno, allí lo que, de ellos era muy raro que realmente fallaran un fin de semana, o que no se pusieran de acuerdo. Y ya después ellos nos platican que sucedió, bueno, de que este muchacho, él tuvo un accidente, y pues lamentablemente falleció, y pues este, ya no, ya no pudo, claro, ir a acompañarla a estos, a este recorrido. Ella, pues, en su, ella siguió recorriendo, a su recuerdo, siguió recorriendo a él, a lo que era, perdón, la montaña, y pues siguió por lo que eran las veredas, este, lo que ellos recorrían, las áreas, este, las escaleras por donde ellos andaban, y este, y pues ella realmente decía que en el tercero, en la tercera vereda que les mencionaba, les, al subir, en la tercera, segunda, segunda vereda, este, él les pedía siempre, recordaba que siempre le pedía que descansaran en esa área, esta, esa vez, este, dice que, bueno, este, ella recordó que, que, que escuchó lo que era la voz de él, que le decía, vamos a descansar, ya cuando llegaron la segunda vereda, y ella volteó, y no vio nada más, no vio nada, no vio nada, y este, y ella siguió, y volvió otra vez a escuchar la voz, vamos a descansar, y, este, entonces ella se, se sentó un rato a, a esperar, a descansar, y, este, siguieron su, siguió su caminata, al seguir, dice que ella sentía lo que era, algo así en la, donde le ponía a veces la mano en el hombro, para apoyarse o algo, sentía esa sensación, y, este, le da, le causó primero, este, miedo, después, después, este, ella se, sintió realmente que era él, que no estaba ahí, pero, es lo que nos platica, en esa vez, este, eso fue lo que ella nada más sintió en esa ocasión, dice que realmente, pues, al día, a las semanas, dos semanas siguientes, ella tuvo un sueño, que, nos platica de que, de que él estaba ahí en la, en lo que era la vereda, lo que era la estarea de Chipinque, y realmente que sintió que le daba la mano, para poder subir una de las escalinatas, la mano, dice que la sintió un poco fría, la sintió fría, este, realmente ella sabía, no le dijo nada, pero ella sabía que no pertenecía a este mundo, pero, este, esa fue la historia que nos contó, al día, a las, casi pasó un año después, ella volvió, lo que era, a este, a esta caminata, a este lugar, y también nos cuenta, nos comenta que, en esta segunda vereda, ella volvió a escuchar la voz de él, este, volvió otra vez a escuchar lo que era, su voz, que vamos a descansar, y lo que, ella le pidió realmente que se fuera a descansar, este, que, ella podía seguir lo que era la vereda, si quería descansar, y este, y ya nada más fue lo que, lo único, la última vez que tuvo, ella, ese, encuentro con, con esta persona, con esto, su, que era su compañero, y pues, también le tengo que agradecer mucho, que nos haya compartido, esta, esta, pequeño relato, y espero mucho, ustedes que me envíen, que me sigan enviando, lo que son sus mensajes, y sus relatos, para poderlos yo contar aquí con ustedes, y compartir, por mi es todo, y muchas gracias, y por, no olviden suscribirse a este botón, y pues, yo creo que con mucho gusto, le voy a contar más relatos, de los que ustedes me están enviando, gracias. Gracias.